Hay muchos pelirrojos famosos, por ejemplo, Christina Hendricks. Qué bella es esta señora. Guapísima, ¿verdad? Actriz, 45 años, ella sale en la serie Mad Men. Pues ahí llama mucho la atención. Es espectacular. No por su tono rojo de pelo, necesariamente. Exactamente. A ver, otra, vamos a ver, Nicole Kidman. Ella nació en Hawái y aunque sus padres son australianos, ella es ganadora de un Oscar, dos semi-gatras... Eso no tiene nada que ver. Está descrito con las nylons. O sea, aunque sus padres... O sea, ella nació en Hawái, aunque sus padres son australianos. Pero ella es australiana. O sea, ella se llama a sí misma australiana. Sí, 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 porque nació en Hawái y después se va a Australia de chiquita y se crió en Australia. Pero ella, o sea, cuando empezó su carrera, estaba 100% pelirroja y la verdad es que muchos años ya lleva siendo como rubia. Rubia, exactamente. ¿Y Julianne Moore? Julianne Moore. Julianne Moore, perdón. También. Ella sí es de las pelirrojas más conocidas de Hollywood. Ella, fíjense, actriz estadounidense de las pocas que ha ganado los cuatro premios más importantes de la industria cinematográfica. El Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el Sindicato de Actores, entre varios más. Guapísima, ¿no? Ella es impresionante actriz. Esta película que hizo Alice, ¿te acuerdas? Ajá. No voy a hablar. ¿Les gusta? Sí. ¿Cómo no, no? Peores cosas. Está divino de qué hablas. Ahora el que sigue, ¿quién es? Michael Fashbender. Michael Fashbender. Híjole, qué barbaridad este señor. Él debutó en la película de los 300, actuó después en Bastardo sin Gloria de Tarantino. Mira, como ustedes. Se ha hecho más güerito también, ¿no, últimamente? Está divino este señor. También te lo... No, hombre. Veinte veces. Si me cae encima, no me quito ni poquito. A ver, ¿y el que sigue? Rupert Grint. Rupert Grint. Fíjense que a este señor, yo lo entrevisté, porque es conocido por su personaje de Harry Potter, que se llamaba Ron Weasley. Ajá. Y entonces, aunque la señora se burla, le voy a contar algo. Ni modo, güey. Perdóname. Yo no sé nada. No, es que... Te estoy viendo porque... Mira, tenía un pelo... Pues escupe. No, les voy a contar cuando entrevisté a este señor, aunque estaga así. No. Es de las peores entrevistas que he hecho en mi vida. No lo dudo. El señor es... Pero ¿por qué? ¿Por el entrevistado o la entrevistadora? Se me acaba de burlar de mí. Es un hígado, el caballero. Tenía cero ganas de ser entrevistado y entonces era de... Oye, ¿y entonces tu personaje? Sí. No. Qué hueva cuando te tocan esas entrevistas. Yo tenía 10 minutos con él y tenía ya todas las preguntas y de repente ya había acabado y así de... Híjole, ya pasó un minuto. Bueno, amigo. O sea, ya no debo molestar, pero yo lo que sí digo, hay gente que si es un buen actor, un buen músico, un buen escritor, no tiene que ser un buen orador. Estoy de acuerdo. Pero si no lo eres y no te gusta, no lo hagas, no pasa nada. O sea, da la entrevista este y este y este. Este no da entrevistas y ya. Pero para aportarse así con la gente que lleva estudiando su libro, su película, su trayectoria, sí, es un... Es tan fácil como que los graben antes y después les pasen el video a los medios, la misma entrevista y ya. Sí, pero también les digo una cosa. O sea, cuando tú firmas un contrato de alguna película o alguna serie, viene tu contrato que tienes que hacer promoción. Pues entonces hazlo con ganas. Entonces, o sea, ahí viene, ya se te dijo, hazlo bien. Y este señor, de verdad, no saben qué hígade. En fin. No, se le ve. Ahora, a ver, otra que también es un hígadito y que ha tenido varios problemas es la que sigue Lindsay Lohan. Ella comenzó de niña modelando, después se convirtió en actriz y pues ya sabemos que tuvo vida alocada con el alcohol, las drogas, pleito con los papás y últimamente ya ha tratado de mejorar su vida, se fue a Grecia y ya está más tranquila. No la pasa bien, pero bueno, es una pelirroja muy reconocida, sin lugar a dudas. De eso sí, nada más, a esa edad ya se ve muy acabada. Déjala en paz, esto no es de chismes. No, no, no es de chismes, pero obviamente por la vida tan descontrolada que llevó, la piel la resintió y se ve muchísimo más grande. Ahora, ¿qué dicen de Marcia Cross? Esta famosa artista, famosa por su papel de Brie Van de Camp. Actriz, es actriz, no es artista. Ah, pues es artista también. No, es actriz. Es esposa desesperada y actualmente se encuentra retirada debido a que padece un cáncer provocado por el virus del papiloma humano del que la contagió su esposo. Nada tiene que ver con los ser pelirrojados. Exactamente. Luego, ¿quién más? ¿Quién más? Miren, a ver, ahora esta. ¿Qué me dicen? Ella es comunicadora, locutora, conductora, sobre todo sexy, muy voraz, una bocanada de literatura, se pintará el pelo rojo, Mariana H. ¿Qué dices, Mariana? Yo no soy pelirroja, es solo un tinte rojizo. ¿Es puro truco? Caoba rojizo, obvio. Ah, yo pensé que era natural. Sí, claro, mi rostro blanco y mis pecas y mis ojos azules. Escupí, guácalo. Pues es que yo veo que sí comina la ceja con... No, es rojizo, pues. Sí, sí, rojizo. Ya con eso ya nos vamos, ya no nos vamos por mi sentido. Yo tengo otros datos. Bueno, el color rojo es uno de los tres colores que lleva el semáforo. Ay, sí quedan sí con semáforos. Ya sé, ya sé. En 1868 se instaló en Londres, el primero del mundo, con solo dos colores, verde, que significaba avance, y el rojo, que era alto. Desde entonces, el color rojo ha adquirido ese significado. Por ejemplo, la naturaleza cumple un papel importantísimo como semáforo. El aposematismo es un mecanismo de defensa de algunos animales usado para advertir a los depredadores que se encuentran ante un animal venenoso, en potencia y dotado de alguna característica especialmente tóxica o desagradable. Ah, con razón vienes de rojo, Mariano. Por ejemplo, la llamativa coloración rojo de la rana, ranitomeya, retuculata. ¿Qué? ¿O del estombo? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces eres tú, no yo. Dilo, dilo, por favor. Fíjense qué bonito. Esta es la rana, ranitomeya, retuculata. Muy bien. Indica que hay que evitar el contacto con ella. Ahí está, clarísimo. Efectivamente, pues, posee un potente veneno neurotóxico. Desde el nombre de veneno. Muy risi, risi, ¿no? ¿Retuculata? Yo puedo ser tóxico, tóxica, pero retuculata. Eso es todo para ti.